Presidenta, ayer Héctor Luis Acevedo denunció que la comisión no está yendo a las escuelas. No, no es correcto. O que quedaban 100 escuelas, 130 escuelas. No, actualmente hay unas 58 escuelas que quedan pendientes de visitar. De una matrícula total de escuelas, hemos visitado el 80% de las escuelas. Es importante también destacar que cuando se hacen solicitudes, estas solicitudes, por distintas razones, ¿verdad?, pueden ser canceladas por la escuela, digamos porque tienen alguna tarea que hacer. ¿Han notado interés de la juventud en las escuelas? Claro, recientemente nosotros visitamos la Universidad de Puerto Rico y sobre 400 jóvenes se inscribieron. Pero en las escuelas públicas. En las escuelas públicas también se están inscribiendo. Actualmente entre el renglón de 18 a 25 años hay sobre 44 mil electores que se han inscrito nuevos entre las edades de 18 a 25 años, así que tenemos que reconocer que sí, que hay un interés en la juventud de participar en los eventos electorales. Pero porque usted dice que no es cierto lo que dijo Héctor Luis, si está diciendo que sí es cierto, que falta el 20% de las escuelas, pues sí es cierto. Bueno, lo que pasa es que lo que alega el profesor...